Vive en uno de los barrios más pobres y peligrosos de Río de Janeiro. Pero Ezequiel Díaz tiene suerte. Su camino al trabajo es corto y su labor muy especial. Dirige una gran plantación en el corazón de la favela Manguiños. Buenos días, chicos. Hoy les pido a las señoras que se ocupen de estos cultivos. Hay malas hierbas y nosotros, los hombres, nos vamos a la parcela atrás y repartimos tierra para plantar las vainas de okra. ¿Listos? Entonces vamos allá. Hace unos 10 años, el Ayuntamiento de Río habilitó esta zona en el marco de un proyecto de jardinería urbana. Ezequiel, de 45 años, nunca pensó que iba a convertirse en hortelano. Desde 2013, estaba desempleado. No tenía nada que hacer ni con qué vivir. La huerta llegó en el momento oportuno y cambió mi vida. Me cambió a mí. Hoy soy agricultor. Nunca pensé que llegaría a serlo. Hoy sé que soy un campesino urbano. La plantación en Manguiños asemeja un oasis en un océano de polución, desempleo y violencia. En su día hubo aquí montañas de basura en las que vivían adictos al crack. Hoy es el mayor cultivo de verdura comunitario de América del Sur. En una superficie de casi tres canchas de fútbol, Ezequiel y su equipo plantan y cosechan sin abonos artificiales. Pero la vida en una favela dominada por el tráfico de drogas sigue siendo dura. También para ellos. Lo que complica el trabajo son los enfrentamientos entre la policía y los narcotraficantes. Entonces no puedo trabajar aquí. Si planto hoy, tengo que regar mañana. Y si hay tiroteos, no puedo venir. Ofreciendo trabajo en la plantación, Ezequiel desea dar una perspectiva a sus vecinos. También a quienes quieren salir del tráfico de drogas. Antes yo era distinto. Iba por el lado oscuro de la vida. Ahora puedo mirar a la cara y salir con mi familia sin tener miedo a que me miren mal. Aquí también trabajan jubilados con escasos ingresos o madres con muchos hijos que alimentar. El ayuntamiento paga un sueldo base a los 25 jardineros fijos. Eso confiere estabilidad y cohesión social. Acababa de perder un hijo y me deprimí. Entonces Ezequiel me preguntó si quería trabajar aquí con él. Así salí de la depresión. Esto es una terapia. Sin el jardín no podría vivir. Me ha ayudado mucho. Si necesito algo, me lo llevo a casa. Además, encontré una segunda familia aquí. Yo construí una familia. Del huerto a la venta. En los suburbios de Río de Janeiro, la verdura fresca de cultivo biológico es algo muy especial. La mitad de la cosecha la venden en el vecindario a precios asequibles. Esa es la condición del ayuntamiento. Nuestro puesto es barato. Más que cualquier supermercado. La demanda es grande. Los precios de los alimentos se han disparado en Brasil. Ezequiel puede quedarse con el importe de las ventas y repartirlo. El resto de la cosecha la destinan a gente necesitada de la favela. Es una de las metas del proyecto. Espinacas para usted, señora. Con la pandemia y la inflación, también creció la necesidad en el barrio. La vida aquí es difícil. Cuesta llevar algo a la mesa. Hoy comes arroz y frijoles. Y mañana, frijoles con arroz. Y una hechuga que te regalan los cultivadores. Pero si la gente la compra a buen precio, también es una felicidad inmensa. El trabajo en la plantación le ha dado a Ezequiel un cierto bienestar económico. Su familia come sano a diario. Y con sus ingresos ha podido construirse una casa en la favela. Incluso tiene un auto de segunda mano. Y todo gracias a su nueva vocación, a la que se dedica incluso a acabada la jornada. En este rincón tengo mis plantones. Mi vida es el cultivo de verduras. Si me presiono el pulgar, me sale sangre verde. ¿Entendió? La agricultura lo es todo para mí. Trabajar en esto le ha dado un sentido a mi vida. Llevo una vida ejemplar, con paz y alegría en el corazón. Y sus metas son aún más ambiciosas. Espera que la plantación abra nuevas perspectivas en Río de Janeiro y más allá.